Y el ex ministro Rafael Rey mostró su rechazo al apoyo del escritor Mario Vargas Llosa a la campaña que busca la despenalización del aborto en casos de violación. La campaña llamada Déjala Decidir ha puesto nuevamente en debate un tema que siempre causa polémica en nuestra sociedad. La despenalización del aborto en casos de violación sexual. A esta iniciativa se sumaron, entre otras figuras, el premio Nobel de la literatura Mario Vargas Llosa. La violación es la vejación más extrema de que puede ser víctima una mujer. Por eso todos los países modernos y civilizados del mundo le reconocen el derecho de poder decidir libremente si quiere o no quiere tener el hijo producto de esa violación. El Perú debe seguir su ejemplo. En el video el escritor se muestra a favor de que la mujer pueda decidir con libertad si desea continuar con la gestación producto de una violación sexual. Algo que es rechazado por otra parte de la sociedad. No sé qué entenderá o qué habrá en la mente de Mario Vargas Llosa para hablar de poder decir modernos y civilizados. Pero para mí no es ninguna modernidad o civilidad que yo desee para mi país el que se considere que una criatura así no tiene derecho a vivir. Para el ex congresista Rafael Rey el aborto en caso de violación sexual es considerado un asesinato y por ende inconstitucional. Si yo no encontrara con Mario Vargas Llosa o pudiera tener un debate con él le haría ver esa incoherencia. Pero le diría, me sería más fácil aceptar que despenalicemos el que la mujer violada o sus parientes asesinen al violador que despenalizar el asesinato de la criatura que es la víctima inocente. El spot de la campaña busca derogar el artículo 120 del código penal peruano que sanciona con pena privativa de la libertad la interrupción de un embarazo producto de una agresión sexual. Déjala decidir.